Cerca de las 11 de la mañana de este lunes, un fuerte rumor acerca de una maleta explosiva que había sido abandonada en Boca Grande, generó caos y confusión en muchos de los cartageneros. En el lugar y sus alrededores se desplegó un operativo policial que generó inmensos trancones en la avenida Santander y en la avenida Venezuela. Ante esta situación se procede al protocolo de seguridad del cierre de vías, el acordonamiento Los encargados de inspeccionar el supuesto artefacto explosivo iniciaron su labor con perros y personal especializado en estas labores, para informar que todo se trataba de una falsa alarma. Se pudo constatar que es una maleta que en su interior contiene prendas de vestir, descartado totalmente algún artefacto explosivo y se retira del lugar.